El plantel vallejiano sumó su segundo día de labores en Casagrande. El técnico Franco Navarro quedó complacido con el verde del Estadio Casagrandino, por lo que sería tomado en cuenta como escenario alterno. La verdad que la cancha está hermosa, ahí no tenemos ningún problema porque la cancha está en perfectas condiciones, aparte que es verdad, no sabemos si vamos a jugar algunos partidos ahí, pero está en condiciones como lo hicieron el año pasado. Así que nos vamos como un paseo a entrenar todos los días por allá, y algunos días entrenaremos en el Manciche también. El estadio principal donde jugarán los poetas será el Manciche. Navarro asegura que tiene una gran plantilla, por lo que apuesta a cosas importantes. Esto es totalmente distinto, es otro momento del club, del equipo, y estamos desde el inicio. Así que esperemos que sea todo como todos esperamos, la ilusión de, como te repito, de pelear el campeonato, de que la universidad se sienta orgullosa de todos los que estamos acá. El conjunto trujillano trabajará el viernes en el Estadio Manciche. El técnico desea celebrar a fin de año. Así que nada, trataremos de que con mi amigo, el ingeniero César Acuña y Richard, y principalmente los jugadores y todo este cuerpo técnico, podamos regalarle a Ciudad de Trujillo la final y un campeonato y poderla ganar.